Porque ya has jugado con mis sentimientos que ha hecho sufrir Organización Electro Boys Que ya no le traje Electro Boys Proyectando el endorno sonidero Electro Boys Hoy nos han pedido algo de Argentina Y vamos a recordar a mi tocayo Jimmy Y su cumbo negro Para toda mi gente Con todo el sabor de Colombia Y mi su cumbo negro marrilla Vamos a bailar el tema que nos dice Explícale Que ya no la quiero Para toda mi gente Con todo el sabor de Colombia Y su cumbo negro marrilla Allá en la acordeón Dice Explícale Para el Lodas y Pani Explícale Vamos a bailar recuerdos En el botecito En el botecito Explícale Que ya no la quiero Explícale Explícale Que le soy sincero Y que encontré A un amor verdadero Que recuerdos Que le ha jugado Que le ha jugado con mis sentimientos Que ha hecho sufrir Dile que Y dile tú Que ya no la extraño Que le ha jugado con mis sentimientos Porque su amor Que le acuerdo Que ha sido un engaño Hazle entender que ya se le cuenta Por eso me la perdí El tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y al fin yo pude calmar Mi dolor, mi dolor, que llore Mi dolor, que suene, que suene, que suene mi timba Vamos a verlo dice Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a un amor verdadero Porque ya has jugado con mis sentimientos que ha hecho sufrir Porque con mi vida tú, que ya no le traje Porque su amor ha sido un engaño Hazle entender que ya se le cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar Para mi verdadero Oscar el alucinador Sat tan con el alucinador Al incamable La que conocí un amor En el alucinador Que todo me hizo olvidar Y al fin yo pude calmar Mi dolor, que suene visu amor Mi dolor, que suene Mi dolor, que suene, que suene Mi timba Oye que padrote se escucha ¿Y cómo se escucha el perracón? ¿Y cómo se escucha el perracón? ¿Se escucha? Padrote Padrote ¿Y si así? Así lo hacen mis hijas Para que salga y las vinco mucho Amor señor ¿Cómo le hacen mis hijas? ¿Se escucha? Padrote Padrote Llegó mi niño Lale Llegan los payasos 13 Mi niño Lale Agua es porque el tubo se le compra la reversa El paro Explícale Que ya no la quiero La cuacha Explícale Que le soy sincero Explícale Ella es carpintero A un amor verdadero Con las pali Porque ya no Señora no tome Sentimientos que ha hecho sufrir Y dile tú Que ya no le traño Ya no Porque su amor Ha sido un engaño Y sigue Hazle entender Que ya se le cuenta Que todo aquel tiempo perdido Y sufrido Ha sido para mí Para olvidarme de su amor Yo tuve Y me hice un copo negro Y no encontraba más consuelo Que pudiera calmar Hasta que conocí un amor Amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar Y al fin yo pude calmar La música con sabor a Jimmy Su combo negro El Padrote Había una vez Una amiga chiquita Ojos color café De mirada muy triste Que bonitos fondos da Jorge Por su mirada tan triste Ella me respondió De las clásicas allá De la banda Chilaya Que ya casi nadie pone esta versión O pone este tema Todo el mundo pone el otro te De los veos De el Perú Que bonito fondo La historia de siempre Todo el mundo pone Regresa tu necesito Ha perdido otra canción De los veos Que esa chula Vamos a hacer Un cáliz Para complacer a mi niño Emanuel Que nos acompaña Que no es muy clásico De los veos De los veos En Perú Porque también por acá Se baila Música Pues holana Hoy música peruanita Así sabroso Vamos a bajar De la desacabación Con el sabor De los veos Un tema sabroso Que son de las que le gustan A mi carnal Vamos a dedicar A ese tema Esencial Para mi compadre Y Emanuel Que nos acompañe Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y Blogger